hola qué tal te saluda fernando muro hoy en este vídeo te voy a enseñar a cómo hacer una imagen en miniatura para tus vídeos de youtube te habrás dado muchas veces cuenta que cuando visitas cualquier canal de youtube hay imágenes en miniatura hoy lo vas a aprender conmigo comenzamos lo primero que tengo que hacer es irme a mi canal de youtube que ya lo tengo aquí abierto me voy al canal me voy a la sección de vídeos y nada más coger un vídeo como por ejemplo puede ser éste que es lo que yo quiero hacer le damos aquí a la pestaña donde pone información y configuración y youtube nos abre aquí de nuevo el vídeo para poder editarlo y dejarlo tal y como nos guste si te das cuenta siempre youtube no se aconseja tres tipos de imágenes que va a aparecer en el vídeo pero estas imágenes desde mi punto de vista no tienen mucha fuerza no tienen mucho valor o no tienen esa picardía para llamar la atención de la persona que está visitando tu canal por lo tanto la forma de cambiarlo es muy fácil si te das cuenta aquí debajo de esta de esta imagen tengo una opción que pone miniatura personalizada pues le tendrás que dar a esta pestaña de miniatura personalizada y directamente cargar la imagen que tú has hecho con cualquier programa de editor de imágenes el programa que yo utilizo para hacer este tipo de diseño para la miniatura de youtube utilizo canva en otro vídeo tutorial te enseñe un tutorial muy muy práctico para que aprendas a manejar canva a la perfección y ahora aquí también te lo voy a enseñar lo primero que voy a hacer es poner aquí en el buscador canva puntocom una vez que arrancamos canva puntocom me doy cuenta que en la parte superior derecha tengo un símbolo más pinchamos sobre el más directamente canva me enseña diseño ya predeterminados con unas medidas estándar para que yo luego poco a poco pueda personalizar las tal y como me guste en este caso vamos a buscar donde ponga miniatura de youtube o portada miniatura de youtube seguimos bajando mira aquí lo veo me dice miniatura de youtube si pasas el ratón sobre encima de esta miniatura nos damos cuenta que el diseño de este miniatura de youtube tiene que tener 1280 x 720 píxeles damos doble clic y directamente se nos abre otra pestaña más donde tú ahora vas a poder empezar a editar este diseño que tenemos aquí un rectángulo de color blanco pues hay dos formas si quieres coger alguna de las fotos que ya me da canva aquí que acuérdate que tienen que ser las que pone gratis para que yo las pueda retocar a mi gusto o otra opción es aquí en canva a la izquierda donde pone fondo pinchamos sobre fondo le pongo en rojo y ahora aquí le tendré que meter un texto pues le mete un texto esto es algo práctico le damos este de esto y pongo aquí cómo hacer miniaturas de youtube bueno ya lo tenemos aquí lo vamos a poner un poco más al centro le vamos a dar un tamaño más gigantesco pues ya tendríamos hecho ese diseño que luego lo voy a cargar en canal de youtube tendré que irnos aquí en la parte superior derecha de canva donde pone descargar le digo por ejemplo que la imagen se descargue en el escritorio y una vez que ya la tienes guardada en ese escritorio tienes que volver a tu canal de youtube y donde ponga imagen miniatura personalizada cargas esa imagen que la tienes guardada en tu escritorio y la ha sido creada con canva puntocom acuérdate que la imagen miniatura 1280 x 720 bueno amigos a que es muy fácil hacerte una imagen en miniatura personalizada para tus vídeos de youtube si te ha parecido interesante comparte este vídeo suscríbete a mi canal de youtube visita www.lalibertademomo.es donde verás muchos trucos que poco a poco te voy a ir enseñando y quiero que pienses lo siguiente si ayudas te ayudarán bueno te saluda como siempre fernando muro desde la libertad de momo hasta luego 3 2 3 3 3 Gracias por ver el video.